pareja estuvo casada por más de 75 años y ocurre algo impactante tras 75 años de casados partieron al cielo el uno en los brazos del otro se fueron al cielo casi al mismo tiempo para reencontrarse y seguir unidos hasta la eternidad una historia de amor que nos enseña una lesión muy valiosa janet y alessander estaban destinados a estar juntos durante toda su vida incluso después de la muerte son una demostración de que el amor eterno e incondicional si existe ellos apenas tenían 8 años cuando se conocieron y desde ese entonces tenían un vínculo de cariño muy especial que se fortaleció con el pasar de los años estuvieron felizmente casados durante 75 años y a pesar de las adversidades que vivieron siempre prevaleció el sentimiento que los unía el respeto y las ganas de superar juntos los desafíos janet y alessander murieron juntos y abrazados con pocas horas de diferencia un hecho que conmueve al mundo entero porque pocas veces se conoce una historia de amor con un desenlace tan emotivo en el año 1940 contrajeron matrimonio y desde ese entonces no se han separado ni un instante han sido un claro ejemplo de que el amor verdadero perdura hasta que la muerte los separe alessander tenía problemas de salud asociados a una fractura de cadera que había sufrido semanas antes y debía estar inmovilizado su esposa janet se encargaba de estar siempre junto a él en la cama ella también enfermó y fueron asistidos en un lugar de apoyo y cuidado para ancianos mantenían un deseo especial para cuando llegar el día de su muerte partir abrazados al cielo era su gran deseo en san diego california estados unidos a muy pocos días de celebrar sus 75 años de casados ambos fallecieron casi al mismo tiempo con pocas horas de diferencia partieron al cielo casi al mismo tiempo como lo habían prometido su hija quiso documentar en una fotografía ese último abrazo en medio de la tristeza y el dolor de su pérdida se debe sentir orgullosa de que sean ejemplos de verdadero amor lo que nunca se imaginó la hija de la pareja era que la escena terminaría emocionando a millones de personas alrededor del mundo y que el rostro de sus padres se convertirían en un símbolo de amor verdadero según declaraciones de la enfermera que los atendía expresó que fue increíble como estaban conectados en el momento de percatarse que alessander había fallecido ella susurró te amo espérame estaré ahí pronto y así fue en unas pocas horas supiró por última vez y partió junto a su amado esposo cumplió su promesa su amor era tan grande que no podían estar separados en el cielo se reencontraron para seguir felices hasta la eternidad su valiente hija dijo que valió la pena haber compartido la fotografía y la historia tan grandiosa de sus padres porque hoy son un testimonio de amor y de entrega su vida se ha convertido para muchos en la motivación del hogar un matrimonio como el suyo ellos demuestran que es posible mantenerse unidos más allá de la vida nos recuerdan una sabia lesión nunca esperes para dar cariño afecto y una sonrisa a tus seres amados a veces un simple gesto puede hacer una gran diferencia en la vida de las personas que lo reciben es importante saber aprovechar cada minuto como si fuera el último día después puede ser demasiado tarde y el arrepentimiento se sumaría al dolor tan inmenso de enfrentar la pérdida de un ser querido procura que no deje a pesar del dolor la hija de la pareja está orgullosa del legado extraordinario que le dejaron sus padres y que se extendió a millones de personas que se han emocionado con su historia el amor se transforma jamás muere igual que nuestros seres queridos que se han ido y se quedan en nuestros corazones si llegaste al final de este vídeo y te gustó esta historia te invito a que te suscriba ya que active la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cada vez que suba un nuevo vídeo y te invito a que te pases por el canal de mi amigo historias ps los enlaces lo estaré dejando en la descripción del vídeo y en el comentario fijado sabías que el canal que te enseña y te informa a través de historia en el canal de mi amigo historias ps los enlaces lo estaré dejando en la descripción